¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Estoy aquí a punto de ingresar a la casa de mi gran amigo y artista Frank Brito. Vamos a ver si nos puede recibir en su humilde hogar y su galería, ¿no? Yo, Frankie, boy. Hello, mate. Mi hermano, ¿cómo estás, güey? Adelante, bien, ¿y tú? Bien, hermano. ¿No te agarro ocupado? No, hombre, para nada. Excelente. Eres bienvenido, como siempre. Gracias, champ. ¿Qué andamos haciendo? Pues aquí estamos pintando un poco. Oye, veo que estás acompañado. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, chicas guapas. Te invito a una cervecita. Ah, mi hermano, muchísimas gracias, güey. Oye, qué hermosas obras, hermano. ¿Cómo voy a poder conocer más de ellas? Pues mira, primeramente, esta es para ti. ¿Hermano, neta? Hasta ahora sí, es tuya. ¿Cómo se llama? Pues no les voy a decir. ¿Por? ¿Sabes por qué? Hasta que se suscriban a Nubi y chequen mi página. Excelente, hermano. Y en fin. Excelente, hermano. Para conocer más de tus obras, hay que esperar la entrevista completa, ¿no? Claro, ya está hecha contigo. Exacto, güey. Frank Brito, arroba Frank-Brito. Suscríbanse a la revista Nubi, por favor, amigo. ¡Saludos a la revista Nubi!